Enlace Noticias recibió a los hermanos Ricitas, un trío que está incursionando en las redes sociales con su contenido único y divertido. Luis Álvarez, el hermano mayor, compartió con emoción los orígenes de este proyecto y cómo ha superado las dificultades en su crianza para llegar a donde están hoy. Somos barranqueños, nacidos en Barranca, barrio Versalles. Somos barranqueños, del pequeñito, somos barranqueños. La historia de nosotros es larga. ¿Larga por qué? Porque nosotros, yo de forma de pequeño, a los 12 años me puse a trabajar, criarlo a ellos, el pequeño. Criado de pequeño me tocó trabajar, viendo a mi papá tomando, todo eso me tocó a mí, ayudarlo a ellos. Estudio, me tocó cortar el estudio por ellos, darle todo a ellos, yo mirando a mi papá, más ellos cortando hambre, me tocó a mí. Mauricio Álvarez, el hermano menor, explicó detalladamente la creación de su página en Facebook y cómo se dedican a la creación de contenido. En la página de los hermanos Ricitas fue creada para darle risa a las personas, sacarle una risita a todo el mundo, a todos los barranqueños, que cuando está triste y cuando vea nuestro video, le saque esa risita que le sale en el alma, en el corazón. Perdón, la página tiene apenas tres meses, tenemos 7.000 seguidores, Barranca Bermeja necesitamos que nos apoye. Los hermanos han logrado conectar con una gran audiencia que disfruta de sus ocurrencias y ocupa lugar especial en el corazón de sus seguidores. En una invitación especial a la comunidad de Barranca Bermeja, Miss Dalia Álvarez, una de las hermanas Ricitas, extendió un llamado a seguir su página y a apoyar la creación de contenido local. Destacó además la importancia de respaldar a los talentos emergentes en la ciudad y valorar el esfuerzo que implica generar material divertido y de calidad. Mi gente de Barranca Bermeja, mi gente de Santander, mi gente de todo el mundo, queremos que nos ayude en este nuevo emprendimiento, en esta nueva meta para crecer cada día más, más, escalar poco a poco, pero llegar a una meta súper mejor. Entonces le pedimos todo su apoyo para conseguir más seguidores, más likes. Ricitas, hermanos Ricitas, sí, para sacarle una sonrisa a cada persona que esté triste, que tenga cualquier problema, es mejor sonreír a que llorar o de pronto tomar una mala decisión, no, es mejor reír. Los hermanos Ricitas se han convertido en un fenómeno en redes sociales. Han demostrado que el talento y la creatividad pueden abrir puertas y llevar alegría a diferentes personas.